Si de la partida de la segunda del programa, toma la punta Omarillo, en el segundo lugar se ubica Presumido, en el tercer puesto Muriat, en el cuarto lugar pasando por fuera Mr. Humberto. Han recorrido de esta manera los primeros 300 metros, Omarillo marcha en la punta, segundo Presumido, tercero Mr. Humberto, en el cuarto lugar Muriat, luego marcha Ovidio. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 600, en la punta marcha Omarillo, Omarillo adelante, lleva tres cuerpos de ventaja, en el segundo lugar Presumido, luego se ubica Mr. Humberto y Muriat, de esta manera van ingresando a la recta final. Apareció Omarillo en la punta, Omarillo llevando cuatro cuerpos de ventaja, segundo Muriat, tercero Presumido, cuarto Mr. Humberto y quinto Ovidio. Faltando exactamente 200 para la meta, en la punta marcha Omarillo, Omarillo llevando dos cuerpos de ventaja, segundo Presumido, tercero Mr. Humberto. Faltan 100 en la punta, Omarillo llega a la meta, el segundo lugar muy discutido, colorín colorado con Mr. Humberto, encima remata Ovidio, luego finaliza Presumido. Gana la segunda carrera del programa, el número 3, Omarillo, con Alexis Espinosa que hace doblete. Gana la segunda carrera del programa, el número 3, Omarillo, con Alexis Espinosa que hace doblete.